Aquí podemos observar el acceso de agua al reservorio que se utiliza para el riego del plantillo de caña de azúcar. Como podemos ver, el acceso al lago es totalmente enfalcado. Es totalmente enfalcado para evitar el derrumbe del coletor, porque como el agua baja con cierta caída, entonces se utiliza este sistema de enfalcar y con compuertas. Aquí tiene descargue, aquí continúa hacia adelante y aquí es la entrada hacia el reservorio, miren. En este momento se encuentra en bajo nivel, por el tema de invierno, entonces pues no lo han llenado completamente. Pero como podemos observar claramente, miren, y es una entrada que es bastante grande en proporción. Y allí tiene como especie de un puente. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se cierra esa compuerta, cuando se baja, el agua ingresa por este lado y va llenando el reservorio. Porque para acá, para seguir hacia allá, hacia otras suertes, pero con un desvío, noten que es más alto el resalte que tiene allí, ¿no? Entonces, miren, como lo puede ver, qué belleza visualizar el agua como baja constantemente. Pero en el momento el reservorio no se está llenando, no lo tienen, no lo tienen en proceso de almacenar agua. Solamente el agua está simplemente corriendo hacia abajo, al lado izquierdo, y al lado izquierdo cae un coletor que no es enfalcado, sino en tierra. Pero aquí como podemos observar bien, sí es. La entrada al agua. Esto se utiliza mucho acá en nuestro país, el tema de reservorio, aunque ya ha disminuido notoriamente, porque ahorita se está aplicando ese riesgo por tubería, por ventanilla, por temas de rendimiento y menos consumo de agua. O sea, por ventanilla se gasta menos agua porque... y rinde más. Entonces, ese tema se maneja así. Y nada, mi gente, nos vemos en otro próximo videíto. Espero que se suscriban a mi canal y le den un like.